Made in Germany sigue triunfando. La industria alemana exportó en 2016 más que en toda su historia. Así lo anunciaba la Oficina Federal de Estadística en Wiesbaden. El año pasado las empresas alemanas vendieron productos por valor de 1,2 billones de euros, dos tercios de ellos en países de la Unión Europea. También crecieron las importaciones, alcanzando un nuevo récord con más de 950 mil millones de euros. Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de Alemania fuera de la Unión Europea, por lo que la industria alemana sigue con atención las políticas de Donald Trump, contrario al libre comercio y a favor de una subida de los aranceles. Muchas son las empresas alemanas que suministran máquinas y piezas a Estados Unidos, muchas veces para sus propias fábricas en el país, por lo que apenas sufren presión arancelaria. Aún así, de impulsarse el proteccionismo, la economía en su conjunto se resentiría. Gracias. 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 Gracias.